Un recetón el de hoy, vamos a hacer un vacío con una crema de hongos y lo vamos a acompañar con unos farfales. Lo que vamos a hacer inicialmente es cocinar el vacío, para eso hay que ponerlo en una bandeja para horno, un poco de sal, de pimienta y lo llevamos a cocinar al horno a unos 200 grados aproximadamente por unos 45 minutos. Una vez que tenemos el vacío listo, vamos a agregarle la salsa de champiñones que la hacemos de la siguiente forma. Primero doramos panceta, le agregamos unos dientes de ajo también picado, vamos a cocinarlos bien, después ponemos un poco de vino para que se evapore el alcohol y vamos a agregar los champiñones. Los dejamos cocinar unos minutos, ponemos una cucharada de manteca, sal, pimienta, una cucharada de harina y vamos a agregar la crema para que se forme la magia.